El primer ministro chino, Li Keqiang, afirmó este martes durante una rueda de prensa que China no les teme a los riesgos financieros. El premier también destacó que China se está preparando en aras de proporcionar mejores condiciones para las empresas emergentes, así como para las compañías de innovación. Escuchemos. China tiene la capacidad de resistir los riesgos financieros y no habrá riesgos sistemáticos en China gracias al ambiente positivo en términos económicos en general. La economía china ha alcanzado los 80 billones de yuanes y los activos del sector bancario han alcanzado los 250 billones de yuanes, de modo que es imposible no tener ningún riesgo. De hecho, hace años señalé que el coeficiente de solvencia y el coeficiente de cobertura de los bancos chinos son mayores que los del estándar internacional. Aquí voy a añadir que el coeficiente de reservas y depósitos de los bancos era de aproximadamente 15%, lo que significa que tenemos más de 20 billones de yuanes para controlar los riesgos. Para las empresas chinas de Internet que quizá coticen en el extranjero, lo que planeamos hacer es mejorar las condiciones relevantes en la parte continental de China, para que puedan regresar al mercado de acciones tipo A. También crearemos condiciones propicias para empresas de alta tecnología e innovación. Necesitamos desarrollar aún más el modelo de Internet Plus y aplicar la tecnología a la educación, a los servicios de salud y más, de modo que podamos acelerar el crecimiento de la economía digital en China.